María María tus ángeles tenían sus coplas en clave de futuro el robo, el ultraje y la mentira se hallaron duelo muy oscuro tu madre en búsqueda incansable tejiendo entre ovillos enredados quebró muchos hilos tenebrosos de sangre que mancha tantas manos cada mujer esclavizada es ilusión que se suicida una vergüenza inexplicable de los hombres una puntada en el costado de la vida con todo el barro dolorido y con las lágrimas atentas vamos a andar en vuelo triste con las alas bien abiertas marita la lucha de tu madre te vuelve devuelve retazos de alegría tu historia parió nueva justicia y hoy nace utopía en tu semilla tu hija es un sol y sus verdades nos dan nos dan una huella tan valiosa que el cielo refleja algo de brillo y la chica de a poco las derrotas cada mujer esclavizada es ilusión que se suicida una vergüenza inexplicable de los hombres una puntada en el costado de la vida con todo el barro dolorido y con las lágrimas atentas vamos a andar en vuelo triste con las alas bien abiertas vamos a andar en vuelo triste con las alas bien abiertas